Ven, cuéntame, cómo lo hiciste para olvidar todos mis besos Ven, cuéntame, si esta noche conmigo te pones traveso Escúchame, me llevaste el alma, lo hiciste poquito a poco Acuérdate, cuando estoy loca porque tú también estás loco Puede ser, que no puedo dejar de pensar un minuto en él Pégate, y bésame, 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 bésame Pégate, quédate conmigo aquí en mi cama Sabes que, yo soy la de la que a ti te ama Bésame, despertarme contigo en la playa Sabes que, el sol enciende tu cuerpo y ama Y hazlo otra vez, mami, como lo hiciste una vez Quiero ver, hazlo otra vez, como lo hicimos la primera vez Ay, contigo yo me voy pa' Cuba, Dominicana y Puerto Rico Digo en la noche en que se sentía que eso estaba escrito Tu cuerpo me llama, te quiero en mi cama Se prende la llama, metido en el drama de esta relación Pégate, quédate conmigo aquí en mi cama Sabes que, yo soy la de la que a ti te ama Pégate, despertarme contigo en la playa Sabes que, el sol enciende tu cuerpo y ama Escucha que quiero ser yo, la que te da todo el calor Papi, tú me llenas de emoción Escápate conmigo, vamos, vamos